¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo mío? ¿Hasta sacar la boca que tiene la... ...la... ...la... ...el problema... ...lo podemos... ...lo podemos... ...lo podemos... ...lo podemos... ...¿Qué me estás diciendo, Santiago? No te puedo dejarse a mí... ...eh... ...no hay que hacer una biopsia... ...el otro resultado... ...seguirá algo para esta primera edad... ¡Suscríbete! ¿Tú sabes? ...cuántas veces... ...esas horas han estado en mi vida... ...uno nunca... ...el padre está mandando el cáncer... ...el otro control, ¿no? O sea... ...todo va a estar bien... ...todo va a estar bien... ...todo va a estar bien... ...como... ...pueve... ...la... ...no me pasa nada... ...no me pasa nada... ...verdad? Gracias. Gracias. Bueno, yo no me adelantaría, debería tener un resultado en la biopsia, pero... Hola, disculpe. Kaila, ¿tú sabes cuál es el resultado de la señora? Es que acabó en su edición y está muy enterada, y vos no se enteró tanto porque no le dices nada, y... Porque... Lo que pasa, Micaela, es que... Dario no se va a aportar, porque en la biopsia que hicieron apareció, mirad... Una imagen un poquito... ¿Cómo es? Suspechosa. Suspechosa. Un tema. ¿Cómo es? ¿Qué significa eso? A ver, Micaela. Bien. Puede ser desde un quiste, un módulo de grasa, o un tipo de nó. Como es, es una promedio de la primera vez que se da una edición de niña, así que no te adaptas. En todo caso, me queda delante. Espera, ¿no me puedo dar a ver si ella ya? Si, estaba un asunto de maldito. Bueno, chicas, ¿te duele a hacer? ¿No? Me he dicho que la primera vez que... Gracias por ver el video.